Hola, mi nombre es Juan, estoy al frente de la iniciativa Join the Node, la iniciativa que capacita, promueve y divulga ciencia y conmigo está mi amiga Denise. Hola Denise, ¿cómo estás? Hola, bien, chido. La verdad es que el día de hoy la invité porque me ha auxiliado enormemente con una práctica que nos gustaría mostrarles que es la observación de glóbulos rojos en una cámara de Neubauer a través del microscopio Polscope. Bueno, Denise me apoyó muchísimo con la preparación de las soluciones ya que, bueno, pues Denise, ¿qué materiales yo no cuento en casa y qué si tenías tú en el laboratorio? Bueno, pues básicamente con lo que le ayudé a Juan fue proporcionarle materiales como micropipetas para poder medir la solución que necesitaba, las puntas de las micropipetas y algunos tubos para almacenar la solución que preparamos. Así es. Y nada, la verdad es que esta muestra o esta preparación que les queremos mostrar está más que nada dirigida a aquellas personas que quisieran en algún momento utilizar el Polscope en el laboratorio ya en una prueba un poco más, digamos, formal, ya que, bueno, pues este tipo de prácticas no es algo que lleguemos a hacer de manera casera. Entonces, les dejamos con el video y con el procedimiento. Muchas gracias. En un tubo Eppendorf colocamos una solución conocida como DASI que nos ayudará a fijar los eritrocitos. Las micropipetas son esenciales para medir microlitros. Con una lanceta pinchamos el dedo para obtener una muestra de sangre que se colocará con la micropipeta en el tubo Eppendorf. Agitamos cuidadosamente y con ayuda de la micropipeta colocamos la muestra en la cámara Neubauer. En el siguiente paso lo que tenemos que hacer es una observación preliminar. Tomamos nuestro módulo LED o lupa y tomamos fotografías con nuestra cámara. Esto que ahora estás viendo es la gradilla de la cámara Neubauer y se alcanzan a notar pequeñas bolitas. Estas esferas son los eritrocitos. En esta parte vamos a tratar de colocar el microscopio de papel abierto para que podamos observar a través de la cámara Neubauer. Después de varios intentos pudimos hacer una observación totalmente clara en la cual se muestran los eritrocitos dentro de las rejillas de la cámara. Como ven, la práctica no es sencilla porque como mencionábamos al principio es algo un poco ya más avanzado, elaborado. Y se tiene que realizar muchas veces para que logres perfeccionar el procedimiento. Al final lo que utilizamos fue para mayor facilidad el lente del Foldscope. El lente se puede ocupar por separado y se puede colocar en el acoplador extra que cada Foldscope trae. Yo en esta ocasión aseguré el acoplador con cinta masking. Coloqué el lente y realicé las observaciones directamente a la cámara Neubauer. Y lo que ustedes vieron en el video anterior precisamente son los eritrocitos. Entonces, sea manera de trabajar con el microscopio de papel. La luz que se está utilizando, ustedes lo vieron, es el módulo de iluminación que Foldscope también tiene. Que es esta, que es la lupa. Es lo que se utilizó. Y muy simple. Realizas entonces este procedimiento, haces tu conteo de eritrocitos, perfecciona la manera en que trabajas con tu microscopio de papel y nada. Les deseo mucho éxito en su búsqueda de glóbulos rojos y también de glóbulos blancos.